MONCOLOIDER 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 SI DONTE QUI сравne que KC moncolaer taggedo en el imperador montoloides bachando y congelador gritando Y tú, te lo crees, y tú, eres tan feliz, por ver, que te conectes. Mongoloide eres un mongoloide, cantaré tu visión. Mongoloide eres un mongoloide, camino tu diversión. Mongoloide eres un mongoloide, único y trabajado. Mongoloide eres un mongoloide, uno más del montón. Y tú, te lo crees, y tú, eres tan feliz, por ver, que te conectes. Música Y tú gritas gol, y tú te lo crees, y tú eres tan feliz, joder, que te voy a ser. Y tú gritas gol, y tú eres tan feliz, joder, que te voy a ser.